Hacer un partido complicado contra Toluca, Allian en la cancha de ellos. Tenemos que estar preparados, sabemos que tenemos que ganar sí o sí para tener la aspiración al clasificar y no nos queda otra que ganar y esperar resultados. Ha sido un equipo que se está reconstruyendo ahora y hemos jugado todo el torneo con más de entendernos, de conocernos, pero creo que el fútbol es un proceso y hay que seguir conociéndonos y hacer cada uno su trabajo y hacerlo para el bien del equipo. Creo que eso es más importante. Va a ser difícil, me tocó jugar el primer partido contra Puma y es difícil adaptarse, pero hay que luchar contra todo. Tener la vuelta atrás, ahora hay que pensarlo con Ringo y ganar. Nada más. Tener la vuelta atrás. Tener la vuelta atrás. Tener la vuelta atrás.